hola a todos bienvenidos mi nombre es ángel sanz ok en este vídeo estaremos hablando de lo que es seo así que si no te has suscrito al canal suscríbete dale like ese botón y empezamos seo switch engine optimization eso es lo que significa en inglés que realmente seo a muchos piensan que es algo así como un burú algo de magia no es eso simplemente es la metodología son las tácticas y estrategias que se usan a la hora de lo que es este implementar marketing ok cuál es el propósito principal de hacer seo el propósito principal es de que tu website haga ranking en lo que es la página número uno y en lo que es la línea número uno de google ya sea google yahoo o ping ok eso es lo que seo hacer ranking en número uno de google como lo podemos lograr ok una de las formas más fácil de hacerlo pero costosa es que busques un profesional y lo haga la segunda es que tú estudies un poco o te quedes aquí simplemente en este tutorial para que entiendas un poquito lo que seo y como tú puedes hacerlo aquí estaré dando no esté unas pocas tácticas posiblemente unas 34 tácticas que ya puedes tú implementar para que tu website se ponga en lo que es número uno en google o que arranque al menos en la categoría que tú estás en el número uno porque es de la idea de lo que hacer seo ok lo primero que hay que tener en cuenta es de que cuando hacemos una website y está en línea no por el puro hecho que ya la terminamos y tiene fotografías tiene contenido y todo está muy muy bonita la website significa que ya nuestra website ya va a arrancar solita en lo que es el número uno es ese es un sueño de todo diseñador pero en realidad no funciona así google es muy piqui como se dice en inglés a la hora de decidir qué website va a estar en el primer lugar google se fija en tres cosas uno si el contenido es relevante a lo que tú has escrito supongamos tú escribes un artículo acerca de si tienes un restaurante supongamos italiano y tu artículo es relacionado en comida italiana google lo que va a hacer va a buscar primero que si las fotografías son relacionadas a la comida si el contenido es relacionado a lo que es la cultura italiana o sea el google va a este google sabe leer o sea muchos piensan que porque es un robot simplemente le metemos un montón de información así que no tenga sentido y ya la hicimos no google si sabe leer el robot sabe leer y sabe cuando el contenido tiene sin este tiene sentido y la fotografía también va de acuerdo a lo que es el contenido eso es muy importante ok a la hora de que nosotros hacemos un artículo no tratemos de engañar a google porque lo último que queremos nosotros que uno nos ponga una lista negra nos mande hasta el fondo de las arcades donde nunca más nos van a volver a encontrar ok ese es uno dos ponemos supongamos que ya hicimos la website no allá como dijimos ya todo está bonito pero el único problema que yo veo a veces es de que terminan este 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 es el paso número uno lo terminan y piensa que ya con eso ya van a hacer ranking pero ya no la promueven y los únicos que saben que esa website existe solamente eres tú tus amigos a tal vez tu perro y tu familia nadie más ok que podemos hacer supongamos que no tenemos suficiente dinero nosotros para lo que es este pagar a alguien que nos ayude con el seo porque el seo es algo más caro es carísimo para qué voy a decir que no lo que sea o si buscas un profesional te va a sacar un ojo de la cara porque es caro creo que es más más barato lo que es marketing o lo que es una campaña de marketing que lo que sea o porque el seo se toma más tiempo porque es un proceso más más tiempo más lento google tiene que indexar google tiene que encontrar esas palabras indexarlas y ver que son relevantes y va basado en lo que es le llaman trending o sea si las personas si hay una demanda en la búsqueda del servicio que tú ofreces una chance hay de que google ponga tu este tu tu información o tu página en un ranking alto número uno si tu información es buena y si tu información concuerda con lo que google o con lo que la gente está buscando allá afuera eso es lo que seo es a largo a largo tiempo posiblemente se puede demorar entre tres a seis meses para que tú empieces a ver resultados cuando empiezas a hacer seo no creas que es algo que hoy hace seo como una campaña que hoy hace seo y mañana ya tiene resultado pero acuérdate una campaña va basado en el dinero que inviertas en el dinero que estés pagando en un momento a la campaña en cambio seo tú pagas un profesional pero le va a tomar más tiempo ok eso es una dos podemos usar servicios tales como fiber fiber nos ayuda pero el único problema de fiber cuando lo hagas ten cuidado porque acuérdate que este ellos te ofrecen que a veces lo pueden poner en mil directorios pero cuál es el problema aquí este ellos usan lo que es un software que simplemente este sube en el artículo y este software empieza a pegar en los mil directorios así que hay hay posibilidades de que tu artículo va a terminar en categorías que no son relacionadas a lo que tú estás ofreciendo lo cual google lo va a ver y lo va a tomar así como que tú eres un spam que simplemente está tratando de hacer spam a la gente entonces también hay una chance que google te pueda castigar tu website porque no tiene relación la categoría donde este artículo fue encontrado y acuérdate cuando hacemos seo lo más importante también es de que cuando escribas tú el artículo supongamos que decides hacerlo manualmente el titular tiene que ser relacionado con lo que va la fotografía y además lo que es el titular la palabra arriba tiene que ir adentro del artículo supongamos que quieres hacer ranking porque hay algo que se llama hacerle lo que le llaman las palabras claves y lo que tú quieres hacer ranking en google número uno entonces tú tienes que enfocarte a entre tres a cinco palabras que es mucho pienso que un artículo con tres palabras que tú te enfoques dentro del artículo para hacer ranking y ese ese trates no de ponerlas muchas veces digamos tiene un artículo 800 palabras no trate de meter a 100 veces esa palabra porque entonces google también lo va a tomar como spam trate meterla esa palabra tal vez la misma palabra unas tres cuatro veces la misma palabra que me refiero a ok hay un ejemplo que les puedo dar tal vez te voy a ver aquí la web esa para que veas a cómo funciona este lo que se o vamos a irnos aquí a google en este momento ok tal vez muchos me conocen a mí por lo que yo enseño que es mosto wordpress ok si yo escribo la palabra en este momento en google mousse Este te das cuenta que google completa la frase aquí google está tratando de adivinar qué es lo que yo quiero como saben que adobe mousse es una aplicación que hace websites y wordpress es otra aplicación que donde se puede tener una website o sea google empieza a tratar de adivinar qué es lo que yo estoy buscando recuerde que esta es la idea de hacerse o cuando tú estás así este cuando google a este ve la relación entre una palabra las empiezas a indexar y por lo visto la gente o muchas personas allá afuera están buscando cómo convertir lo que es adobe mousse a wordpress entonces google dice mousse tú y ya me empieza a dar a dreamweaver go daddy que esto va a ser lo que la gente anda buscando allá pero en la posición número uno aparece lo que es wordpress posición número 2 es wordpress con ver que significa convertirlo a wordpress ok qué pasa si yo hago clic en la parte de arriba donde dice mousse to wordpress la primera que vamos a ver aquí arriba quién está en el número uno en este caso está aquí lo que somos nosotros con la aplicación de mousse to wordpress estamos en el ranking número uno después este si te das cuenta la fotografía es la primera que aparece pero en realidad está este es este es wordpress que está haciendo ranking aquí aquí por nosotros porque este es la este es la website de wordpress org ok esa es la primera el segunda que nos damos cuenta que este ranking es directamente la website donde está esta plugin que te ayuda a convertir diseños a wordpress ok este instituto dirás que tiene que ver con conmigo ok ok yo estoy haciendo ranking con ellos además que trabajo con ellos estoy haciendo ranking también con el puro nombre que es que ves aquí arriba estoy este usando esta palabra en lo que son mis artículos tanto en la fotografía tanto en el vídeo para que mi 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 producto lo que yo estoy mis servicios que yo ofrezco en lo que es en línea como instructor este aparezca también en lo que es la página 1 ok si te das cuenta aquí este la la plugin estamos número 1 después sigue la website ese es el listado número 2 después viene otra otra website que se llama music game es la número 3 y aquí vuelve a estar nuevamente en la tercera posición si te das cuenta vuelve a estar lo que es la misma aplicación si seguimos para abajo acuérdate de una cosa ok cuando estamos haciendo lo que es este cuando hacemos marketing lo que nosotros queremos es de estar en la primera página no necesariamente tenemos que estar a veces en lo que es el mero tap que es el sueño de todos pero con el puro hecho de estar en la primera página estadísticamente está comprobado que en las personas que buscan algo en google este polo regular solo hacen clic a la página número 1 a la número 2 y a veces alcanza hacerle clic a la número 3 si no encontró entre la 1 a la 3 lo que busca cambia la palabra y busca algo diferente por lo que te recomiendo que uses tres palabras para que te encuentres supongamos que si en la primera mosto wordpress no me encontraron yo tengo que usar otra palabra pensando como el costumero que si no me encuentra con esta palabra que alguien más tenga el ranking más alto que yo que yo puedo hacer para aún mantenerme yo en la siguiente búsqueda que la persona haga ok pero vamos a seguir para abajo vamos a ver si me encuentro uno de mis clases si seguimos para abajo ajá si te das cuenta casi al final esta que está aquí es una de mis clases esta es una clase donde yo enseño cómo convertir adobe mousse a wordpress esta es la primera página aquí estoy en la primera página aquí te das cuenta yo estoy haciendo ranking con estas palabras como podemos hacer ranking busca la categoría en la que tú estás y aquí abajo google te va a dar lo que son sugerencias que palabras puedes implementar dentro de tu artículo entonces significa cuando hagas un artículo trata de incluir estas palabras que son por ejemplo usa estas tres palabras y te das aquí mousse to wordpress review mousse to wordpress con better free o mousse to con el número 2 tu wordpress esas son como palabras opcionales que puedes usar dentro de tu artículo para que no la palabra no parezca no no se vea como que está repetida una y otra vez para tener como opciones de usar la misma palabra dentro del artículo y google vea que es esencial para para el costumer y tu y tu página aparezca en el número 1 vamos a hacer clic aquí y aquí me lleva a una de mis clases otra cosa muy importante cuando hagas un artículo tiene que tener fotografía trata de optimizar o hacerle seo también a la fotografía por ejemplo esta fotografía si la pudiéramos bajar la fotografía tiene el nombre completo del título de lo que es este cómo instalar adobe mousse dentro wordpress además de que este vídeo este lo que es el intro tiene en lo que es el autor tiene este mi nombre y tiene adobe mousse to wordpress abajo de lo que son los vídeos también nos permite que nosotros pongamos palabras claves ahí tienes que meter adobe mousse cómo instalar adobe mousse to wordpress adobe mousse converter este mousse to wordpress este wordpress simplemente este la palabra sólo adobe y mousse y mousse todo ese tipo de palabras tienes que incluirlos en tu vídeo cuando tú estás haciendo en la fotografía también tienes que dar la información a la fotografía de qué se trata la fotografía de esta forma google va a reconocer este qué tipo de fotografía es ya sea que tu nombre va a ser encontrado tu servicio va a ser encontrado por la fotografía por el título de la fotografía por las palabras que están dentro de la fotografía o en este caso digamos también el vídeo por las palabras el titular del vídeo la información que tiene el vídeo o si seguimos para abajo acá acá hay más información que aquí aquí sigo estando adobe mousse esta es la forma más económica que tú puedes hacer se o sin tener que pagar a alguien que lo haga o sea trata de tomar clases yo te recomiendo que tomes en lo que es skill shares o tomes una aquí directamente en udime si quieres pero yo te recomiendo skill share porque en skill share pagas lo que es una membresía puedes tomar dos meses gratis abajo dejar una link para que tomes dos meses gratis donde puedes tomar y empiezas a entender un poquito más deseo así que déjame regresarme aquí hacia atrás otra vez a la website muchos piensan que la fotografía no es importante a la hora de hacerse o como lo acabo de decir tienes que poner todo ese tipo de información un ejemplo es vamos a tratar de buscar supongamos la persona a veces anda buscando un producto pero no sabe cómo se llama y pone un nombre más o menos relacionado o que cree que se llame el producto en este caso supongamos mousse to wordpress tenemos acá el producto es mousse convertirlo a wordpress así nos vamos aquí también hay imágenes aquí vamos a ver en lo que es imágenes vamos a ver cuáles son las los los ya sean pueden hacer vídeos de youtube este clases en línea de udime skill share o otro tipo de website pero la única forma que la fotografía va a aparecer aquí en lo que son imágenes es si tú has optimizado lo que es tu imagen o sea lo que le llaman seo tienes que hacerle seo a la imagen también no sólo a las letras no sólo artículo también a las imágenes también al vídeo aquí si nos damos cuenta acá está esta es la primera que vemos este mousse to wordpress pertenece a lo que es la aplicación de multi wordpress seguimos bajando para abajo y vamos a encontrar aquí por ejemplo este es otra de estos son diferentes websites acá está la primera clase este es una de mis clases no de hecho creo que este es déjame ver si es su dime de dónde es este creo que este es este no este es un vídeo que tengo en youtube como te das cuenta youtube me está haciendo ranking también a mí lo que es este cómo convertir a lo vemos a wordpress ya en lo que es aquí en las primeras fotografías ya está haciendo ranking este es uno de mis vídeos y el siguiente de abajo este es este es inglés y este es en español aquí tengo otro pero este es una clase que tengo creo que es en udime si es una clase que otra clase que tengo español udime si te das cuenta aquí es fácil de entender la tala fotografía de lo que es mousse aquí es una flecha apuntando a wordpress y de wordpress regresamos porque es un control total que uno tiene puede controlar este tanto de adobe mousse puedes controlar el diseño como de wordpress entonces pero tiene que ver la fotografía tiene que tener lógica también ok eso es muy importante si seguimos para abajo vamos a ver si encuentro más este es otra fotografía si este tristefex si este otra web este otra fotografía de otra de mis websites donde también promuevo lo que es adobe mousse a wordpress si sigo bajando para abajo este es otra mis clases en udime eso es muy importante no pongas una fotografía solo por ponerla porque se ve bonita tienes que hacerle seo tienes que dar la información espero que este tutorial te haya ayudado a entender un poquito más lo que se oía agarrar algunas ideas como puedes implementarlas para que ya empiece a hacerle seo ya sea si estás vendiendo clases en línea si tienes un artículo en línea o si simplemente quiere hacer ranking este en lo que es este youtube tienes que hacerle seo a youtube tienes que hacerle seo a tu website tienes que hacerle seo a facebook tienes que hacer seo siempre donde quiera que pongas un contenido ya sea contenido escrito una imagen un vídeo que no se te olvide no solamente subas el vídeo hazle seo si no sabes cómo puedes buscar más vídeos en youtube así que si te gustó este vídeo por favor suscríbete dale like y nos vemos en otra clase de seo